Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Arañita Borradora Isaac, hoy bordaremos este girasol, empecemos con el centro, en una sola hebra vamos a colocar líneas, pueden ser horizontales, verticales, no importa cómo las pongas, y bueno, vamos a ir dejando un pequeño espacio de 5 milímetros entre cada línea, máximo pueden ser 8 milímetros, se me hizo un nudo, ahora sí, les decía máximo 8 milímetros pueden dejar porque vamos a hacer puntada de red, pero les estoy mostrando desde el inicio porque a algunas se les dificulta, les voy a enseñar una de las formas como pueden usarla o hacerla y no es complicada. En la lista de descripción les dejo otros métodos que he usado, aquí me muevo en el reverso de esta forma para no estar rematando o no atravesar mi hilo, ya que está así, continuo de este lado ya que he rellenado en sentido opuesto ponemos las siguientes líneas, si las pusiste horizontales ahorita corresponden verticales o viceversa, dejamos el mismo espacio porque se nos tiene que formar una cuadrícula, lo más exacto que se pueda, porque si te quedan rectángulos no te va a quedar la puntada. Y bueno, pues así vamos, si no sabes hacer la cuadrícula en la caja de descripción encuentras enlace a video de cómo puedes hacerle para que te quede perfecta. Rellenamos, una vez relleno, ahora checa, vamos a levantar la primera que sería esta, es decir, vamos a pasar encima de la segunda, levantamos la primer base que pusimos y vamos pasando sobre la segunda base, así, y checa que me voy moviendo hacia uno de los lados, hacia el mismo lado voy y voy subiendo, así, me muevo a esta y subo de línea, la horizontal es la que estoy levantando, en este caso la primer base que puse y sobre la segunda pasamos, es un petatillo, así que si pusiste una, la base uno es la que vas a levantar, esta es mi base uno y paso encima de la base dos, que serían las verticales, porque decimos es un petatillo, arriba de la vertical levantas la horizontal, arriba de la vertical levantas la horizontal y fijamos y pues eso es todo lo que iremos haciendo, una vez que sacaste la primer línea sacar el resto es más fácil porque ya sabes que es la de al lado, solo recuerda vas moviéndote de fila y levantando la siguiente horizontal pasando encima de la vertical y eso sería todo, rellenamos y bueno mientras termino de hacer mi base, ya posteriormente les muestro los pétalos y regresamos otra vez al centro, recuerda levantas horizontales, pasas encima de verticales, espetatillo, hazte esa idea para que se te haga más fácil, rellenamos, aquí ya les super avance con mis pétalos, te voy a mostrar como bordarlos, entro en una sola hebra de arriba hacia abajo, regreso con esa sola hebra ahí junto y enhebramos la otra, la que quedó arriba y ya que la tengamos enhebrada vamos a poner un abanico en nuestro pétalo, es una puntada súper fácil la que vamos a usar, así de esta forma, primero llenamos un lado, vamos poniéndolas y ya que rellenamos este lado nos pasamos al lado opuesto para seguir poniendo la base, aquí ahora con color amarillo vamos a pasar entre este abanico, pasamos una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, como puedes checar no me estoy sujetando en el contorno, únicamente voy pasando entre las hebras, rodeo la de la orilla y regreso y bueno pues así vamos a avanzar hasta que lleguemos casi a la orilla, digo casi porque no lo haremos hasta final, de hecho mi girasol tenía marcado los pétalos, una línea que le puse circular hasta donde quería llegar, aquí ya casi llego y vamos a dejar libre la orilla es una puntada sencilla para principiantes, por si te cuesta bordar girasoles de esta forma avanzas muy rápido y aquí ya nada más le voy a dar la última vuelta y ya voy a fijar fijo, remato y ahora hago contorno, ahí donde quedaron los huequitos donde no rellenamos estoy haciendo punta de ojal, así de esta manera aquí en la punta, rematamos, salimos un poquito más hacia arriba y continuamos haciendo la puntada de ojal de esta forma ya aquí llegando a donde se unen los dos pétalos fijamos y hacemos la parte de abajo únicamente con punto atrás y eso es todo ahora si vamonos al centro del girasol que es lo que nos interesa la puntada número 9 del proyecto arañitas bordando en vacaciones con una sola hebra de color castaño dejé una línea y pongo una de un lado al otro cuento tres y salgo a la cuarta nuevamente voy a atravesar mi línea de un lado a otro así cuento tres y salgo en la cuarta de esta forma también la atravesamos y nuevamente contamos tres y salimos en la cuarta y salimos en la cuarta de nuestro centro ahora trabajamos en diagonal checa lo que voy a hacer voy a seguir estas esquinas de cuadro o estos piquitos y alineo bien fijo aquí ahora en sentido horizontal voy a dejar un espacio cuento dos y salgo en el siguiente piquito lo que estoy contando son los huequitos y a partir de esos huequitos que hay salgo aquí salí muy adelante recuerda que son solo dos piquitos los dos cuadritos los que dejamos y salimos en el piquito aquí es decir dejamos una tacha y salimos en esta aquí es fijamos nuevamente vamos a contar esos dos huequitos y salimos aquí donde está ese piquito de nuestra estrellita uno o dos piquitos huequitos es un solo piquito el que queda entre línea y línea fijo aquí contamos los dos huequitos y salimos a donde está el piquito de la estrellita y alineamos es aquí rematamos nuestra hebra y cambiamos a un color más claro yo usaré amarillo en doble hebra ahí está ahora con el amarillo me voy a alinear aquí donde están las esquinas y checa paso por abajo de dos nuevamente abajo de dos salgo y paso encima del atache abajo de dos salgo por encima del atache vamos a resaltar una estrellita y a tapar las esquinas de la cuadrícula perdón que pusimos en color castaño en una sola hebra aquí paso encima de esa esquina levanto dos líneas en medio una estrellita paso encima de esa esquina levanto dos líneas en medio y se resalta la estrellita y fijamos es lo mismo que haré en las siguientes líneas vamos a donde está la esquina de cuadro pasamos encima de ella levantamos dos y tapamos la esquina de cuadro espero te guste la puntada y si no te has suscrito te motive a suscribirte deja tu comentario si ya habías visto esta puntada y también deja un me gusta y no te pierdas la puntada de mañana está súper genial fijamos y vamos a la siguiente esquina de cuadro hacemos el mismo paso levanto aquí paso encima de la esquina de la cuadrícula castaño y ya quedó aquí nada más tengo un piquito una esquina la simulamos para que podamos trabajar sobre ella y bueno en sentido contrario pasaremos aquí abajo por donde pasamos con el amarillo y encima de la cuadrícula aquí ya está más fácil porque ya sabes que vas pasando abajo abajo de la estrellita que resaltaste en el paso anterior y va a ir quedando así la puntada se resaltan las estrellitas negras y queda una tachecita encima de la cuadrícula castaño y pues eso es todo vamos a la siguiente esquina del cuadro de la cuadrícula de color castaño y repetimos el procedimiento pasamos encima de esa esquina y levantamos dos líneas de la red las que están en medio para que se resalte la estrellita aquí hacemos hacemos el mismo paso ahora nos vamos a mover para abajo de nuestro centro de girasol o semillero aquí ya tengo una esquina también muy pequeña también la trabajamos y y pues aquí abajita hacemos el mismo paso y eso es todo espero les guste como se ve y la pongan en práctica déjame tu comentario en que la vas a hacer en un centro de girasol en una manzana una pera una mariposa una canasta en un borreguito porque no quedaría genial en colores blanco y azul o con rosa bueno o el color que le quieras poner y ya terminamos súper sencillito y rápido lo más complicado es la puntada de red en realidad en esta puntada y así queda espero les guste y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho hasta la próxima